La Comuna Esteliana realizó la inauguración del cementerio municipal Señor de Esquipulas. Para este proyecto se han destinado más de 17 millones de córdobas. Un total de 13 manzanas de terreno contempla este camposanto. Desde ya quedan habilitadas dos manzanas. Esta es la primera etapa. Son 13 manzanas las que tenemos. O sea, para un uso que estamos proyectando entre 20 y 25 años. Por la presión que ya teníamos y que estaba saturado el cementerio municipal de San Francisco de Asís. Hemos habilitado ahorita en la primera etapa dos manzanas. Que eso nos da para un margen de dos años, dos años y medio. Sin embargo, pues, vamos a trabajar en los próximos días en lo que es la construcción de la oficina administrativa y en la capilla. Que vamos a hacer en la parte frontal. Ya también el parqueo. Y, por supuesto, irle dando forma en la medida que vayamos teniendo demanda. ¿Verdad? Tenemos demanda. No podemos hacer un cementerio de... Bueno, en realidad que todos los cementerios se hacen en proyección. Pues, no es como un proyecto físico. Sino que en la medida que hay demanda vamos conformando. Y tenemos, bueno, esta posibilidad de darle respuesta a las familias que tienen más necesidad. Nosotros trabajamos con el concepto de darle prioridad a las familias que son de casos recursos económicos. Esta era una demanda importante para las familias de Estelí. Ya que el cementerio municipal San Francisco de Asís no cabía en más personas fallecidas. Para nosotros es un gran logro, ¿verdad? Que nuestro alcalde haya hecho, haya compuesto allí lo que es el cementerio. Porque es una de las cosas que es principal y lo tenemos que ocupar a cualquier hora. Lo necesitamos, como dicen los ricos y los pobres. Y le damos gracias a Dios en primer lugar y en segundo lugar a nuestro alcalde, a los concejales. Porque han hecho estas cosas. Hacía falta este nuevo cementerio porque ya que él ya está yendo. Entonces ya ahora cuando se mueran los que ya no quieren seguir viviendo, entonces ya está listo este para venir. En el cementerio antiguo San Francisco de Asís ya no hay lugar. Ahorita vamos a tener un espacio hasta donde manejamos. Tenemos 13 manzanas suficientes para, quién sabe, 15, 20 años más. Para nadie es un secreto de que ya ahí ya no cabía ni un alma más. Y ahora sí, ya nos sentimos, a título personal, estamos contentos, orgullosos, orgullosos de honrar a nuestros héroes y a nuestros mártires. Porque esta era la visión de nuestros compañeros héroes y mártires en la revolución popular sandinista. Que ellos ofrendaron su vida sin a cambio nada. Simplemente para que hoy nosotros y nuestra familia gocemos de este privilegio. Se construyeron 220 metros lineales de andenes, la construcción de muro perimetral, construcción de calles de acceso al cementerio y la instalación de agua potable. Es un cementerio público que está al servicio de la familia que lo demanda de la población, de la comunidad. Así es que pensamos que este es un paso muy importante que ya habíamos planteado nosotros desde hace algún tiempo. Porque sí tenemos esa demanda histórica ya. Ya en realidad caducó prácticamente el cementerio San Francisco y así. Siempre hay gente que tiene sus espacios allá y tiene sus lugares. Pero bueno, también los pueden seguir utilizando. Nosotros temporalmente vamos a estar atendiendo siempre en las oficinas administrativas del cementerio San Francisco y así. Solo se llegan a registrar, a comprar el terraje y aquí hacemos el trámite para mientras tenemos independientemente la oficina administrativa de lo que va a ser este cementerio. Con imágenes del Esterley Valestín, formó Tatiana Ruiz.